de las más taquilleras, mi guapa, mi hermosa, la verdad, soy fan. Amo a Isa González y es que Isa González justamente el día de ayer dio a conocer una lista donde, bueno, pues entra justamente como una de las actrices latinas mejores remuneradas y aparte más populares, le gusta a quien le guste y a quien le moleste también. I'm sorry, como diría Nurka, bueno, sin duda ahora en esta pues lista que estuvieron dando justamente allá en los Estados Unidos, Isa González ocupa un lugar muy importante porque esta bella actriz mexicana desde que llegó a Hollywood, aparte de conquistar a muchos galanes, la verdad, mire, ahí está, ahí está Isa González en esta lista donde hay puro top y ¿saben qué? Dijeron la mexicana Isa González también tiene que estar porque está imparable con los proyectos tanto en cine, también como en videos musicales, como en campañas, recordemos que recientemente la presentaron como parte de una campaña de la famosa casa de modas Louis Vuitton y bueno, pues ella está imparable con las películas, apenas termina una y está haciendo otra, está haciendo una, pero a la vez está haciendo otra y hoy día, bueno, pues esto le ha permitido justamente ocupar este lugar tan importante como una de las más vistas en los Estados Unidos y también de las que, mire, más billete recibe bien por Isa González porque en un momento fue criticada y hoy está callando bocas, mire, con su trabajito. Felicidades, por supuesto, a nuestra mexicana Isa González.